¿Alguna vez te has preguntado cómo los tiburones cazan con tanta precisión en las profundidades del océano? La respuesta te sorprenderá. Los tiburones tienen un sexto sentido que les permite detectar campos eléctricos en el agua. Esta habilidad, conocida como electrorecepción, les permite localizar a sus presas incluso cuando están escondidas en la arena o en completa oscuridad. Pero eso no es todo. Algunos tiburones pueden detectar una batería de reloj a kilómetros de distancia. Imagina tener un radar así. Nada se te escaparía. ¿Te imaginas nadar con la capacidad de sentir la electricidad a tu alrededor? Comenta qué harías con un sexto sentido como este y no olvides seguirme para más curiosidades del reino animal.